Y en la zona de juego, bueno, pues Octavio Zúñiga tiene invitados de lujo hoy. Y Gils Espitalier, director del Rally Guanajuato. Octavio, bienvenidos ambos, gracias. Gils, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gils Espitalier, director del Rally Guanajuato, que en esta ocasión viene a platicarnos un poco acerca de los resultados que se obtuvieron este año, ¿no? Con el Rally. Exactamente. Me dices que qué hago aquí en esta época, ¿verdad? Yo te hacía de vacaciones en Francia quizás. Y después de lo que se llevaron de actividad, Rally Motocross, todo pegado estuvo este año, ¿verdad? Pues ahora están saliendo, estamos ya con todos los números del Rally y se nos olvida platicarlos. Y yo creo que es parte de lo que queremos hacer. Rendición de cuentas se dice ahora, ¿no? Rendición de cuentas, sí. Más que rendición de cuentas, este año que hicimos con todo lo que sucedió, Ciudad de México y todo eso, hicimos un seguimiento, contratamos a una empresa que realmente le dio el seguimiento a todo lo que sucedió en términos de promoción, de televisión, todos esos números. Impactos en medios. Impacto en medios. Mundiales, además, porque ustedes están... No vamos tan lejos. Mundiales no pudimos, pero al menos impacto en medios nacionales. Y ya nos dio unos números que realmente a mí mismo me sorprendieron. O sea, funcionó. 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 Bueno, el resultado que queríamos en un momento dado era atraer más gente de fuera. Eso funcionó. Tuvimos 40% más llegadas al Estado que se repercuten en un incremento en la hotelería. En la derrama turística. En la derrama turística. Estamos hablando prácticamente de 50 mil noches de habitación por el rally. Ya es un número... Yo no soy experto. O sea, nadie se quedó un día menos por lo que ocurrió en la Ciudad de México. Ahí ya fue otro público, digamos. En realidad, exactamente. En realidad, en los números que nos dan, incrementó un poquito más la estadía. Entonces, porque viene gente de fuera. Donde sí bajó fuertemente es la gente del Estado, los visitantes dentro del Estado. Y tenemos que hacer el análisis por qué bajó ese número. Bueno, también porque subió mucho el otro de los visitantes de fuera. Se ve en el porcentaje, bajó el de los locales. Pero creo que también bajó un poco el... Pues creo que nos castigaron. La verdad es que estaban enojados porque nos lo llevamos a México. Pues aquí el temor es que... Y Octavio, ahorita ya te dejo la entrevista. No, no, no. Adelante. Donde se mete el gobierno de la Ciudad de México, que tiene muchos recursos y que tiene la Fórmula 1, y tiene el básquetbol y el fútbol americano, se va a llevar el rally. Se lo van a robar. Por eso yo lo que digo, a ver, son 3 kilómetros contra 300. No, es que dijeron ese fue el inicio. Pensaban que era el ganchito, decían. No, creo que es un prejuicio. Creo que era una manera de hacernos la promoción que hacía falta en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene esos reflectores, al final de cuentas, nos guste o no nos guste. Y si eres validado en la Ciudad de México, entonces ya es un evento de veras. Entonces era lo que queríamos hacer. Pero independientemente de eso, yo creo que los números son así... Yo dije, a ver, revísenle, les echaron más ceros. No tienes que evaluar, además. No, no, fue... Mira, la derrama económica calculada por el gobierno del Estado es de 660 millones de pesos. El retorno mediático, nada más en medios, y esto es el estudio que nos hace esta empresa, de medios nacionales, a excepción de la televisión internacional, que son los números que nos da el promotor, estamos hablando de 650 millones de pesos más. Quiere decir que en total el evento le aporta al Estado 1.200, 1.300 millones de pesos. Yo me quedé espantado de esos números. Dije, ¿están seguros que están bien? Sí. Están auditados. Dije, bueno, pues yo creo que eso es lo que vale la pena decir. Y es un poco lo que vengo a decir. ¿Ya los conoce el gobernador Marquez? Eh, ya, 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 mañana, no digo el lunes, tengo cita con el secretario, pero ya, ya los hemos, ya se los hemos mandado. ¿Están contentos? Creo que sí, creo que deberían de estar contentos, este, el, el rally sigue funcionando, contrarrestamos la pérdida que tuvimos en 2000, en 2017 bajó la afluencia. Y por eso nos abocamos a decir, a ver, ¿qué está pasando? Porque el tema es, tenemos que seguir trayendo gente. Aquí nos siguen construyendo hoteles cada semana, entonces hay que llenar los hoteles. Y, y es un poco el trabajo que queríamos hacer. Y, entonces, el resultado es extraordinario. Nunca habíamos hecho este trabajo de, de ir a hacer el conteo y es impresionante. Pero además, cuando ya tienes, ¿cuántos años tienes el rally en Guanajuato? Es que también, ese es otro, ya vamos a cumplir 15 años. Hay que también, de repente, buscar novedades, ¿no? Bueno, eso es, siempre tratamos, todos los años tratamos de hacer algo nuevo. Yo creo que, a la ciudad, lo de Ciudad de México, mira que nos costó mucho trabajo hacerlo, porque, porque es complejísimo llevarte todo el rally un día. Pagaste un costo ahí en el transporte, que de repente se encontraron en un accidente en la carretera. Exactamente, en los 20 años que llevo haciendo el rally. Que todo un día, José, los di. Sí, sí, sí. Esa carretera no tiene palabras. No, pero ni nos llovió y granizó en la Ciudad de México. En fin, las pagamos todas. Pero a pesar de todo eso, creo que el resultado es positivo. Octavio. No, tú. Es que está muy buena la entrevista que te está haciendo, Arnoldo. Pero era lo importante. ¿Qué había pasado? ¿Por qué había habido ese decremento? Mira, estuvimos analizando y había, primero, había una superioridad de Volkswagen que lo hacía un poco aburrido. Lo hemos vivido en otras categorías. Segundo, el anuncio de Citroën de tomarse un año sabático para preparar el nuevo auto nos pegó. Y tercero, hoy en día tenemos una competencia en la Ciudad de México, que es muy importante y que es la Fórmula 1. Entonces, habíamos estado durante años siendo el único campeonato mundial de automovilismo en México. Bueno, ¿y ahora ya surgió otra? Ya está la eléctrica. ¿La Fórmula E? No, pero lo que hubo aquí el otro día, cuando fueron los choques ahí. Ah, no, la NASCAR, pero la NASCAR es... No, no es campeonato mundial. No es campeonato mundial. Entonces, yo creo que teníamos que hacer algo y es lo que hicimos. Dijimos, bueno, vamos a llevar, dar a conocer el rally en la Ciudad de México y se hizo. Y yo creo que el resultado fue bueno. Muy bien. ¿Qué viene para el futuro? Pues esa es mi pregunta. El día 18 va a ser un año muy complicado. Va a ser 15 años, son 15 años. Caen un año complicado, en efecto. No solo hay carreras de coches, hay carreras políticas. Políticas, estatales y nacionales. A ver si logras juntar otra vez al jefe de gobierno de la Ciudad de México con el gobernador de Guanajuato, que a lo mejor no son los mismos. En un descuido. Sí, en un descuido, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro. Ahora, justamente estamos empezando a diseñar el evento del año que entra. Ahora son 15 años y yo digo que hay que festejar algo, ¿no? Y Juan dice, no, ¿qué quieres festejar? 15 años no significa nada. Y le dije, hijo, pero es que el próximo posible festejo... Juan Suberville, el próximo posible festejo son 20 años. No sé si vamos a llegar a los 20 años. Entonces, tiene que ser algo diferente, algo especial. Y estamos pensando a ver qué vamos a innovar ahora. Muy bien. Y aquí lo anunciaremos en su momento. Lo anunciaremos. Además, también tienen otro proyecto, lo del Rally de la Salud, que también comentaba. Bueno, ese es otro de las cifras interesantes. Es que ya rebasamos las 85 mil intervenciones gratuitas en las comunidades por donde pasa el Rally. Donde son lentes o andaderas, sillas de rueda, aparatos auditivos, cirugías. Entonces, eso es bastante impresionante. Lo empezamos en 2008, pues como un intento de aportarle algo a la sociedad. De ser socialmente responsables. Socialmente responsables. Pero siempre hemos querido aportarle algo, ¿no? Mi opinión es que si íbamos a hacer un evento grande. Aunque ustedes mismos se los sacaban, pero bueno. No, entonces, justamente eso es lo interesante. Es que este año hicimos un intento de decir, bueno, los coches de Rally que corran como están los caminos. Y ya después le damos una pasadita. Vamos a ver si funcionó. Ahora vienen las lluvias y vamos a ver cómo se comportan. Pero los caminos han evolucionado. Yo siempre digo, bueno, mis respetos. Porque los caminos que conocimos cuando llegamos a Guanajuato, llegaba la temporada de lluvias y a ver cuáles quedaron vivos. Y hoy los caminos están todo el año en muy buen estado. Muy bien. Además... Un gusto tenerte aquí, Octavio. No, para una pregunta que tenía también por ahí de el cambio de fecha que anunciaba Just Stream para lo del motocross, Gilles, para el 9 de septiembre. Eso, ¿cómo va? ¿Se va a analizar todavía? Se tiene que analizar. Una cosa es que nosotros le dijimos, no, no me vuelvas a poner. Tuvimos Mundial de Rally y Mundial de Motocross en un mes. Y la sacamos adelante, pero sí fue muy rudo. Entonces les dije, no, échame tantito para atrás. En términos organizativos y hasta en términos de oferta. De oferta, de la promoción. Era complicado. ¿Cómo promueves dos eventos que organiza él mismo sin que se hagan bolas, no, si el público se haga bolas, no, no, no nos conviene. Y entonces les dije, empújenle tantito y me mandaron otra vez a septiembre. Entonces ahí habrá que ver la discusión, qué es lo que nos conviene y pues a ver qué. La presa está más bonita en septiembre. No, es que hay más agua. Es lo que platicamos a la vez de las lluvias. Lo malo es que la presa se pasa a la pista. Entonces, sí, luego va a haber que hacer carrera de canoas. De lanchas, esas también son espectaculares. Sí. Bueno, algo más. Pues Gilles, nada más también manejar del tema de la seguridad, que siempre se ha hecho tanto hincapié, cómo les fue. Porque al principio de la temporada hubo ahí una cuestión, en otro rally que sucedió y sí estaba como el reflector en ese tema. Muy puesto. Nos fue muy bien. Nos felicitaron. Que en realidad nos felicitan a nosotros, pero es felicitar al público que obedeció, que se puso en los lugares que están bien. Hoy vemos la nota del rally de Polonia, que probablemente va a perder la sede, porque el público no respetó. Se metía la gente. Estaba en lugares peligrosísimos. Se ven las tomas y espanta. Brincan los coches y la gente está... El coche le pasa 10 centímetros. Sí, muy cerca. Ese es el peligro. Y es el peligro que siempre hemos avisado. No es... Lo primordial en los rallies es la seguridad. Y si no hay seguridad, Polonia va a perder... Probablemente va a perder... No estás en una pista, estás en una superficie regional extendida y garantizar todo eso. Tenemos que garantizarlo. Y es difícil luego garantizarlo, porque los coches hacen... Tienes que contar con la colaboración de la gente. Si no hay manera. Son 250 kilómetros de ruta que tenemos que controlar. Si no hay el apoyo, por más que hagamos nosotros... ¿Cuánta gente calcula que hay que pasar? Tuvimos, según las cifras del Estado, son 554 mil. A lo largo de los tres días. A lo largo de los tres días. Si tienen 100 mil gente en un día. Sí, sí. Entonces, es complicado y... Tan solo este año, Arnaldo, hubo una situación... Principalmente el coche que ganó el rally, Chris Mick, se sale de la pista en el último pedazo del tramo. Imagínate, donde hubiera habido ahí alguien mal colocado. Precisamente, o sea, de ahí la importancia de que la gente... Y este año no hubo nadie, porque nos hicieron caso. Es cinta roja, no tiene que haber nadie. Normalmente hay gente en esa curva. Nos da terror siempre y le estamos... Y este año, que obedeció la gente, ahí se salió el coche. Ahí se salió. Hay que estar muy conscientes que es... Y eso lo tratamos de transmitir al público. Hay que ser conscientes que es un deporte motor. Van a 200 kilómetros por hora en caminos de tierra. Yo no sé cómo le hacen para ir derecho. Además de que eres un director que conoce perfectamente el evento, tienes una pata de conejo, Manuel. Bueno, es lo que nos dicen los otros rallies, porque además todos los años sucede algo que hace que el rally de Guanajuato sigue en la noticia todo el año. Hace tres años fue Otanac que se fue al lago. Y se hundió el coche y noticia todo el año. El año anterior fueron las vacas que le tocaron a Ogie y que las libró. Se le atravesaron ahí. Y este año, en el último tramo, se sale, logra regresar. Y son imágenes que duran todo el año. Entonces estamos presentes todo el año en el Campeonato del Mundo. Es una suerte, mucha suerte. Te invitamos pronto, pues antes de que sea el motocross, ¿no? El rally de... Sí, pues ahora sí queda la invitación extendida. Y ahí nos dices cómo van avanzando los preparativos del 15 aniversario. Hecho. Muchísimas gracias. Hombre, gracias. Y el hospitalier, director del rally Guanajuato. Octavio, ya no te dejé espacio para otras cosas. No, no, estuvo mejor la entrevista de Arnoldo. Nos entendemos, aunque yo no sé mucho de automovilismo. Pero bueno, regreso de un momento.